La madre de la chambira es quien da la chambira. Por todas partes ella lo enseña a cuidar y a sembrar. A mi abuelita le gustaba hacer hamacas, ella siempre hacía. Le prendía su palito, así le prendía y le daba la vuelta. Yo por ejemplo me voy con su papá de mi hijita. Yo me voy, saco, cuando traigo acá, si traigo 10 jugos ya hago como una minguita para que me ayuden. Porque 10 jugos ya es trabajo para que pegue solita. Buena chamba. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 El cien pies tiene tres líneas y mirándolos las maifuna han comenzado a tejer las maifas y mirándolos 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 las maifas Gracias.